Una noche en Cotabula Por el barrio paseando Vi la cara del espanto de los ángeles del mar Su perfume de otro tiempo En coches negros fue llegando No era la sombra de Francisco Franco Era el partido popular Y el espanto se corrió de tal manera Y el espanto se corrió de tal manera Que aquel 23 de marzo se acabó La primavera El grisón, el traje azul, la piel de antes Y en cada roto los semblantes de la pura mala fe La risa hipócrita y la forma de mirar a desafiante La democracia con la respuesta contra la pared Juro yo que el miedo aquel Nunca lo había sentido antes España no les era suficiente Venían a clavar los dientes de nuevo en Andalucía A ver si otra vez la convertían En un codo de cacería para sus perras de dientes Aquella noche apareció el yugo con la flecha La vieja horta derecha sobre el águila volando Yo no sé si es que al final la infante de pronto En un resucitar con el alma Cambió varias miles de votos del mar y del campo Menos mal que Andalucía Al partido popular Se le sigue a предлагar A Anar